La semana pasada, un total de cinco trabajadores de transporte público entre choferes y checadores perdieron la vida luego de ser asesinados. Aunque la Fiscalía no ha dado indicios del móvil de estos crímenes, un centenar de trabajadores de la Alianza de Camioneros se manifestó esta tarde a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir seguridad. Esto no lo puedo decidir yo, mis compañeros, según cómo ellos se sientan, yo pienso que si hay algún otro evento, yo creo que se paralizaría el transporte urbano, pero mientras tanto, pues velos no van muy tranquilos, pero ya van con la seguridad de que ya no se escucharon y están tomando cartas en el asunto. Los camioneros además piden que los ayuntamientos asignen unidades de policía preventiva en los trayectos de los camiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!